Hola clickeros, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos otro torneo, ya sé, acaba de ser muy reciente el anterior, pero este torneo se viene con todo. Pero antes de entrar en detalles, démosle click a comenzar. Bueno gente, el torneo que tendremos, como habrán visto en la miniatura, supongo yo, es de Fortnite. Vamos a estar premiando 3 puestos, el top 1, obviamente el top 2 y el top 3. ¿Cómo se hará el torneo? Ahora te muestro. El torneo se hará de la siguiente manera, van a haber 4 salas en donde van a haber 100 jugadores. En cada sala se les va a estar pasando la contraseña para que solo ellos puedan entrar a la partida. En total van a haber 99 por cada sala. ¿Por qué 99? Porque yo soy el que va a expectear. De cada sala, que imaginemos que es una partida, van a pasar 50 personas. ¿Cómo lo vamos a ver? Del top 50 para arriba son los que van a pasar a la siguiente ronda, por así decirlo. Esto se va a dividir en dos módulos, donde va a estar sala 1 versus sala 2, sala 3 versus sala 4. Los 100 mejores de esos módulos van a pasar a la siguiente ronda. Bueno, de hecho 99, más o menos ahí el cálculo. Van a pasar a la siguiente ronda, que es la semifinal. Aquí igualmente van a ser dos módulos, el del resultado de sala 1 y sala 2 y el del resultado de sala 3 y sala 4. En estas partidas igual van a pasar 50 personas. Bueno, 49 y 50 para que sean 99. Estas 99 personas son las que van a conformar la final. Se va a jugar solamente una final y pues el ganador se va a llevar el premio Maximus y el segundo lugar. Y el tercero pues van a tener ahí su premio también. Yo creo que dejamos totalmente claro esto. Igual dejen en los comentarios si tienen alguna duda. Y ahorita vamos a pasar a los premios. Los premios son los siguientes. Para el tercer lugar tenemos el kit de accesorios de Dragon Ball Z que vendría a ser la nube, el gesto de la fusión, el caparazón, el bastoncito, también ahí la nave. Pues básicamente ese sería el tercer lugar. Por otro lado tenemos el segundo lugar que sería el pack de Vegeta y Bulma. Este pues la verdad es que ya se pone bastante interesante. Pues ya tenemos ahí un pack bastante, bastante equilibrado. Y por último al ganador, al mero, mero, el que gane el primer puesto, o sea el que gane la última batalla de la final, se va a llevar el kit de Goku y Bills. Básicamente ahí sí que van a estar muy, pero muy OP. Van a tener a dos skins bastante, bastante buenas. Y nada, de hecho de las más caras que están ahorita. Y esos serían los premios. En total se estarían jugando 7 partidas. Bastante, bastante interesantes. Y bueno, esto tiene un límite de cupos. Como te imaginarás, como son 99 por cada sala, solo 396 personas van a poder participar. Nosotros sabemos de que estos no son los premios más grandes que damos. En el primer torneo que hicimos de Fortnite, dimos unos premios muchos mejores y asistió a muchas más personas. Pero aquí el chiste pues es reunir a algunas personas y como saben son torneos chill, son torneos tranquilos. No son torneos que le hacemos mención durante un mes. Si se dan cuenta, llevamos una semana desde la anterior y vamos ahorita a hacer ese de Fortnite. Se me olvidó decir que nuestro amigo de Game Store GT también nos está apoyando con las skins. Así que vayan a seguirlo a sus redes sociales y también visiten su Instagram porque está haciendo un sorteo de 5 skins de Goku. Si les interesa, pueden ir a ver su perfil. ¿Qué pasa? Si no se llenan las 396 personas, pues se van a estar rotando. Los que no lograron pasar de la otra partida, se pueden pasar para la otra sala y pues echarse una segunda oportunidad. Vaya, un gula. Vamos a tirar la contraseña ahí. Los más rápidos que hayan perdido, pues pueden entrar. Y así vamos a estar llenando. En el caso de que no asistan las 396 personas. Si asisten, pues va a estar todo ok, todo god, ya que vamos a poder mandar las partidas así de un solo y sin gula. Sin más, esta fue la explicación del torneo. La fecha va a ser el 20 de agosto, este sábado, gente. Así que pónganse a entrenar, pónganse a practicar bastante. Y nada, ya saben, pueden participar por estas hermosas skins. Dejen sus consultas aquí en los comentarios. Dejen un like, suscríbanse. Y nada, gente, compartan el video con todos sus amigos. Yo soy Spyder, nos vemos en otro próximo video clicástico. Hasta la próxima.